No tengo socios preferentes porque no quiero tener socios. Ya los he tenido y ahora lo que necesito es que mi gobierno tenga en la misma sintonía cabeza, corazón y boca, para que un gobierno ejecute reformas muy necesarias para Madrid en los próximos dos años. Y yo voy a todos los medios de comunicación, hoy mismo he salido de una entrevista a la vanguardia, en público, en el país, en la SER, yo estoy yendo a prácticamente todos los medios de comunicación donde se puede. Estoy intentando trasladar este mensaje a todos los ciudadanos. Lo que no estoy haciendo es participar en circos y como no he estado en ese circo, tampoco tengo por qué manifestarme al respecto.